Música Compáinale de más, que te me va a morir Que tú quieres fumar, pero no le de tanto así Que tú no fuma na', que te va a tomar tris Que tú quieres fumar, pero no le de tanto así Que tú no fuma na', que te me va a morir Que tú quieres fumar, pero no le de tanto así Que tú no fuma na', que te va a tomar tris Que tú quieres fumar, pero no le de tanto así Que no fuma na' na, na', na', na' Que tú no fuma na', que tú no fuma na' Si la mami no fuma, va, bebé y si bebe chicha Y yo que estoy buscando una truchita Si no, si no, bebé ni fuma, muévanse Hablamos ahorita, estoy viendo dónde tiro esta lechita Quiero que estoy en alta, está, está, está Sin disimula, sin careta, ni na', ná', ni na', ni na', ni perfuma, ni gotica Andamo' dando vueltas en una nube Cuando meneca' le vamos a bajar De los que estoy en esta, 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 esta Sin disimulent, sin caretas Ni nada, ni nada Ni perfume, ni gotica Andamo' dando vueltas en una nube Cuando meneca' le vamos a bajar Tú no fuma' nada hours Tú no fuma' nada Tú no fuma nada Tú no fuma nada Será que viene la demá' que te me va'a morir Que tú quiere' fumar pero en ella es tanto así Que tú no fuma na' que te vea un veltric Que tú quiere' fumar pero en ella es tanto así Ven, dale, tengo uno con hachí La nota te va a dar tan duro, tú vas a sentir guay Fuma, fuma hasta que te tumba el trí Ven, bailalo conmigo y terminamos en el 3D De todos los colores, de todos los sabores Yo tengo de la buena lo que quita los dolores De todos los colores, de todos los sabores Yo tengo de la buena lo que quita los dolores No quiero que te pongas mala antes de ayudarte Te guardo de la molly pa' que te me desacate Tú di que no fumabas y te fumaste te lo bates Tú no sabes del tú si la fundita la acabaste Guay Tú no fuma na' 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 Yo lo que estoy en alta, ta 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 sin disimule Sin careta ni na' ni na' ni na' ni perfume ni gotica Andamo' dando vueltas en una nube Cuando manejale vamo' a bajar Otra B.S. Y Lucha del Villar el productor de ahora Y el Baby R para dispara Ocho a veintinueve views y mundial Día de las Hojas FNS Entertainment Frank linda a la luz Mochila Boom Pa' ver pa' Peleta Mami Graff. El Mami Graff. Y compadre, suelte de tabaco, el celte de tabaco. De la leche, de la leche, pues hay por el malo.